No voy a dormir sereno, sabe usted, usted no me manda a mí No voy a dormir sereno, no voy a dormir El sereno de mi barrio a mí me mando a dormir Y como no tengo sueño yo me quiero divertir No voy a dormir sereno, no voy a dormir Pero te digo que no, no voy a dormir sereno, no voy a dormir El sereno no sea tan malo, no me mande a acostar Que después de mi barrio yo me voy a trabajar No, 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 no voy a dormir No voy, no voy No, 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 no voy a dormir No tengo sueño No voy a dormir sereno, no voy a dormir No tengo sueño sereno, usted no me manda a mí Si gasté con su trabajo, yo sigo sin dormir No, 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 no voy a dormir Que te lo dije No, no, no voy a dormir No, 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 no voy a dormir No, no, no voy a dormir Díselo Chichico también No, no, no voy a dormir No, 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 no, no voy a dormir No, no, no voy a dormir Oye que no, 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 no voy a dormir No tengo sueño, no tengo sueño y no quiero dormir Oiga sereno usted no me manda a mí No, no, no voy a dormir Con mi chamaca me quiero divertir No, 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 no voy a dormir Oye para mí, para mí, para mí, para mí es un placer No, no, no voy a dormir Poder en la calle hoy amanecer No, no, no voy a dormir Oye que no, que no voy, que no voy Lo que ustedes esperaban Juanito Méndez En el bongo Para que baile malito ese gato No, no voy a dormir Caminado, caminado Que rico Y aunque venga, y aunque venga el agua así Voy a dormir Voy a dormir No, no voy a dormir Y aunque venga, y aunque venga el agua así Voy a dormir Contigo, mami linda Esta noche me voy a divertir Y aunque venga, y aunque venga el agua así Voy a dormir Que rico, que rico, que rico, que rico este ritmo Oye para amanecer con él Y aunque venga, y aunque venga el agua así Voy a dormir No me lo vas a romper Yo no quiero Yo no quiero Yo no quiero No, no quiero No, no quiero Irme a dormir fuerte así Que no, 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 no quiero dormir Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero irme a dormir, guardia civil Ya te lo he dicho cien veces, que no, 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 no quiero dormir Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero irme a dormir, guardia civil No me digas más nada, no voy a dormir, no te voy a oír No voy a dormir, Pepito, lo que tú sabes por qué Porque no me da la gana